Y si, ah, un niño, yo, yeah, yeah El tiempo se me escurre por las manos Cuanto pierdo, cuanto gano Que es tarde o es temprano Y si no hiciste lo hablado Otra vez relojes reventados Al igual que todos estos estadios Da igual el lugar al que llegamos Mi equipo para la hazaña armado No hay nada complicado Y si, ah, redrogado, no Tiene un flow más que renovado La misión celestial De agitar un mar de fieles desquiciados Mientras nado Pido un plato por bocado Pote helado Enamorado Hacer el taller Como si ayer hubiese empezado Reloj encarazado Y amante rosado No llego tarde a ningún ritmo Aunque en el pasado Antes de estar pegado Pero a mi siempre fue lo mismo Y cismo La definición más humilde De egocentrismo El tiempo dará la razón De que entre ellos y yo Siempre hubo un abismo Oh Dios Cuanto tiempo queda Pa' cumplir lo que me dice el corazón Oh Dios Cuanto más me queda Pa' cumplir con tu misión El tiempo se me curre por la mano Oh 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 oh重 on Con la mano, que tarde o que temprano El tiempo se me ocurre por la mano 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 Que tarde o que temprano Minutos se queman, cancelan las cenas Reservo de escenas, meciendo, mecenas Desciendo con sed y una seana Y seca que Dios no conceja, tu Dios no me ceba Misiones así parecen imposibles por fuera Difícil lo que era, defiendo mi suelo Mis sueños y mis años con esta bandera Segunda no queda Tengo este flow que parece que es un maleficio Hicimos algo sobrenatural, está haciendo temblar edificios Causando dramas edilicios Me esperen que lo llamo al sirio Y a domicilio, le damos el hueque al inicio Si tú estás acá, el tiempo se me ocurre por la mano Oh, eh, cuando pierdo pero cuando gano Oh, eh, que ya está, es temprano Oh, eh, otra vez reloj reventado Al igual que todos están El tiempo se me ocurre por la mano Oh, 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 cuando pierdo pero cuando gano Oh, 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 el tiempo se me ocurre por la mano Oh, 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 otra vez reloj reventado Al igual que todos están El tiempo se me ocurre por la mano Oh, 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 cuando pierdo pero cuando gano Oh, 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 el tiempo se me ocurre por la mano Oh, 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 oh